¡Que salga el fiscal! ¡Que salga el fiscal! ...con la vida de las mujeres. Queremos exigir aquí a la Fiscalía Departamental la administración de prejuicios, a la administración de justicia sin prejuicios, sin estereotipos machistas, con celeridad, con gratuidad y en el marco de los derechos humanos. No queremos más burocracia, hay retardación de justicia, hay conservación de audiencias, hay re-victimización de las víctimas, hay corrupción, hay muchos aspectos donde hay impunidad y las víctimas no tienen justicia. Hasta el 2016 se han registrado más de 78.000 casos de denuncias y 308 feminicidios en el mismo lapso del tiempo. En lo que va del año, 20 feminicidios. Esas son las cifras que alarman y dan cuenta que los gobiernos, que las autoridades no están aplicando leyes, no están aplicando políticas públicas, no están destinando recursos y no hay la voluntad ni la sensibilidad para atender una problemática grave, porque las vidas de las mujeres sí valen. La ley se queda en papel. Sin la voluntad, sin presupuesto, no funciona nada. Y las mujeres seguimos moriendo. No hay más de las mujeres insensibles, por falta de compromiso, tienen mujeres por parte de los directores funcionando para aplicar la ley. Ante esta realidad... Que salga el fiscal, que salga el fiscal, que salga el fiscal... Que salga el fiscal...